¿Qué es el abrazo por la infancia? ¿Qué es el abrazo por la infancia? En esta tarde te voy a explicar sobre el baño seco, cómo funciona. Enséñame Camilita por favor. A ver, cuéntame cómo es. Vamos a subir, a mirar. Sí. A ver Cami, cuéntame. Bueno, este baño se utiliza, antes de hacer las necesidades, nosotros podemos echar primero el acerrín. A ver, voy a sacar un poco de acerrín para mostrarle a la cámara y a los amigos que aquí está el acerrín. Entonces, ¿qué hacemos con este acerrín? Nosotros con el acerrín ponemos antes de hacer las necesidades. Ya. Perfecto. Después de hacer las necesidades, nosotros otra vez ponemos el acerrín. Otra vez, vamos a volver a echar un poquito más. Este acerrín tiene que cubrir las necesidades, me imagino, ¿no? Vas echando y el papel que usas también, ¿qué haces? ¿También lo echas aquí? Sí. Entonces ya lo echas y cubre. Bueno, listo. Y la verdad, amigos, no huele a nada. El baño es totalmente inojo, es perfecto y la verdad, pinta bien. También el baño ciego dispone de un sistema de captación de agua de lluvia a partir del mismo techo. Ajá, ya lo vemos. Sí, el baño no usa acerrín, no usa agua, así como el baño de la ciudad que usa agua. Pero este baño, un baño seco, este usa acerrín, porque cuando nos echamos acerrín, ya no huelen las heces. Ajá, ya no despide ningún mal olor, ¿no es cierto? Genial, está buenísimo tu baño, me encantó y tiene todo, tiene todo para que de verdad lo puedan usar perfectamente y después reutilizar eso como abono, ¿no es cierto? Sí. Y a ver, ¿por dónde sacan todo lo que se junta aquí? Hay un depósito, esto va a un depósito. Vamos a ver, ¿podemos conocer el depósito? A ver, enséñame. Bueno, acá donde ponemos las bolsas, nosotros podemos observar que de acá, por la parte posterior, que podemos sacar cuando la bolsa está llena. Ajá. Porque nosotros no podemos sacar por arriba, porque es de aquí, está sometido sobre esto. Claro. Entonces esto lo jalan así, ¿no es cierto? Sí, lo jalan. A ver, si sale, vamos a intentarlo. Ah, sí, tiene rueditas. Sí. Ahí avanzó un poquito, no vamos a sacarlo, sacarlo, porque ahorita no vamos a sacar la bolsa. Entonces explícame, entonces aquí abren esto y luego sacan la bolsa y la llevan para que le dé el sol, ¿no es cierto? Sí, al molde secasolar. Ajá. Como les dije que de acá podemos ir a poner el molde secasolar, después de seis meses, ese día y a las heces, ya están expuestos para abono. Ajá. Porque ahí... Te mezclan con hojas, también he visto, ¿no? Se mezclan con hojas y ahí se van manteniendo hasta que van cambiando, ¿cierto? Y se hacen un abono espectacular. La verdad que fabuloso, qué bueno. Estoy maravillada por las cosas buenas que se hacen, de ese empoderamiento de los niños, de encontrar niños con vos, que realmente reclaman sus derechos, que sí se preocupan por el futuro, por el presente, decir, esto se tiene que cambiar. Que ven ya a la naturaleza como parte de su vida, no como una amenaza, sino como un aliado para que ellos los lleven a ser mejores, a lograr cosas. Bueno, nosotros antes no tomábamos agua de lluvia, nosotros tomábamos agua del río y de la cocha. ¿Qué pasaba cuando tomabas esa agua del río y de la cocha? Hasta... nos enfermábamos, hasta los padres se enfermábamos. Ay, no, qué terrible. Sí. Entonces, ¿ahora cómo han cambiado? Cuéntame. Ahora hemos cambiado que ya nos vamos a traer de río agua para tomar. Ahora, muy cerca está. ¿Dónde está? La pileta, por ejemplo, a 50 metros, que es cerca de mi casa, que yo puedo... Toque nomás, consigue su agua de lluvia. Entonces, hemos cambiado agua de lluvia ahora. Entonces, la lluvia cae en los techos, que son de calamina, ¿no es cierto? Cae y, por un sistema que recolecta toda el agua de lluvia, llega al... acá, al contenedor, ¿no? Al tanque. Al tanque grandote. Y este también tiene un sistema que termina en el cañito. Y mira, vamos a abrir, ¿ah? Uy, el agua. ¡Qué rica! Ya mira, para refrescarnos, para lavarnos las manos. Para cocinar. Para cocinar. Ya no hay que gastarla mucho, no hay que gastarla mucho, porque aunque llueva un montón, hay que ahorrar siempre el agua, ¿no es cierto, Camilita? Sí, pero ahora también, también a mejorar, como dices, que ya tienen las casas, la captación de agua y de lluvia, ¿sí? Porque cuando nosotros queríamos recoger el agua, ya no había ya, todas las personas de acá, las autoridades no hacían nada, pero como ya tenemos nuestra captación, ahora sí ya no hay problema. Claro, ustedes solitos ya lo han logrado y eso es digno de un aplauso. No podemos, no podemos dejar que la contaminación nos gane la partida. Nosotros los humanos tenemos que tomar conciencia y dejar de dañarnos, porque nos estamos dañando. ¿Qué significa para ustedes su comunidad? La comunidad 8 de diciembre, a ver, cuéntanos. Bueno, cuando el corazón se une con el libro, es una pedagogía donde nosotros podemos demostrar cómo era antes y cómo es ahora. ¡Gracias!